¿Dónde carajos está el del RPD? Ya lo vi. Ya vi el del RPD. Corra. Lo sabía, crack. Quería... Ese compa... Quería irse hacia la puerta y yo lo sabía. A ver, vamos. Aquí arriba. Está adentro. Ok, derribamos a este. No sé dónde está su compañero. Pero igual necesito todas las balas. Por ahí viene. Ahí viene el otro. Escuché los pasos dentro de una casa. Mírala, ahí está. Tiene escopeta. Tiene escopeta. Ok, allá va. Perfecto. El... Creyó que me iba a engañar así nomás, crack. Dijo, claro, aquí lo engañé y ya. Me perdí. Por aquí. Por aquí. Vamos a dejar el helicóptero por ahí. Ya viene otro. Venga, a ver. Venga, a ver, crack. Venga, a ver, crack. ¿Qué pasó de precioso de mi corazón, eh? ¿Qué pasó? ¿Dónde está su compañero? ¿Dónde está su compañero? ¿Dónde está su amigo fiel? ¿Tiene cargador? No, no tiene cargadores. Necesito. Veamos. Veamos. Sí. Tranquilo, desgraciado, que usted va a salir de ahí. Ya, ya lo vi. Ya salió, maldita rata, tranquilo. Muérase. Vamos con la KSP. Bueno. Ok, vamos. Vamos, vamos por ese desgraciado que me está disparando con la M13. El de la M13 estaba por allá. El detalle es que no lo veo. De arriba al primero. Vale, tranquilo. Vale, tranquilo. Vale, tranquilo. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el de la M13 otra vez? Ahí viene, no es de la M13, es 117 Ok Le quité Le quité el blindaje a ese Le quité el blindaje al de la escopeta Vamos por aquí Ok Listo, ese era el último ¿Qué se hizo el de la escopeta? Había uno con escopeta ¿Será que era este? No, este no era Parece que lo eliminaron Parece que Sí, este era Este era el de la escopeta Pero puede ser otro Ok, lo eliminó otro Y nosotros eliminamos a este Ok Vale, vale Tranquilo Derribado ese Dizque a rebobinar Listo Eliminamos a ese otro Perfecto Creo que nos falta el del carro Si no estoy mal Realizamos nuestra arma de corta Y Mira, ahí está Ok Excelente Supongo que ese jugador Tiene compañeros Así que nos toca estar pendientes De él Ok, vean Ahí está No sé si está acostado O Vale, ese tiene una 47 Muerto Vale Lo matamos Listo Estaba solo Creyó que nosotros Estábamos escondidos Porque le teníamos miedo a él Pero se equivocó Compañero Estaba esperando A que usted cometiera un error Quedan tres Muerto Muerto Ese Miércoles ¿Vamos? Vamos Quedan tres 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 Gracias por ver el video.